El Día Mundial de la Salud Mental Materna se conmemora cada año el primer miércoles de mayo con el fin de concientizar y visibilizar la importancia de cuidar la salud mental de las mujeres y de sensibilizar acerca de los problemas y trastornos de la salud mental que pueden atravesar las mujeres en el periodo perinatal. En primer lugar un contraste emocional bastante evidente, hay una alteración emocional que se ve reflejado en este periodo del embarazo pero también hay un aumento de la ansiedad, esto puede llevar a diferentes repercusiones a nivel familiar, a nivel personal que es importante abordar. Seguramente vamos a ver un aumento de lo que es los conflictos por ejemplo familiares podría verse, podría verse también un aumento de ciertos tipos de sensibilidad en situaciones que nos pueden generar tristeza pueden verse también diferentes situaciones en las que los niveles de ansiedad de ciertas situaciones traumáticas realmente vengan a ser súper mayor de lo que realmente son. Entonces estas situaciones emocionales se ven aumentadas durante el embarazo. Pérez brindó algunas recomendaciones y qué hacer. Bueno en primer lugar es importante decir que los cambios hormonales tienen mucho que ver con esta parte del estado de ánimo. Entonces los cambios hormonales propios del embarazo que es algo totalmente normal, natural dentro de todo este proceso biológico realmente viene a incidir en los cambios emocionales. En segundo lugar es importante decir que no se trata de una alteración psicopatológica ¿verdad? Porque estamos dentro de un periodo en el que estamos viendo situaciones normales que las mujeres pueden experimentar. En cualquier caso es importante que tengamos diferentes pautas para poder resolver estas situaciones. En primer lugar nunca estar solo, nunca estar solo, siempre contar con el apoyo familiar, las caminatas, las reuniones sociales, todo lo que tenga que ver con encuentros reiterados con personas de confianza nos va a ayudar a mantener un estado de ánimo más positivo. Este día se estableció en el 2016 como una iniciativa conjunta de diversas organizaciones ligadas a la salud mental perinatal. Noticias 12, Darlen Tellez.